Pues, sí, es molestia, ¿verdad?, para la población de acá, de este cantón de San Francisco del Rodeo, ¿verdad?, que pues hicieron la invitación para poderlos venir a ver lo que pasa en ese tema de la empresa, pues hizo un convenio, según el convenio, es de que les iban a poner postes de concreto, y pues ya lleva un año, ¿verdad?, sin ese compromiso, o sea, la empresa no ha cumplido, así que dejamos ver, ¿verdad?, ahí se ve, es un poste conocido como Laurel, y pues ya, se ve, ya pues cierto, ya se ve que se ha quebrado, entonces, así que, ya, ¿cuál es su mensaje, usted, de último, hacia la empresa, qué le pide, entonces? Pues nosotros, aquí, lo que pedimos a la empresa, que nos cumplen los que nos comprometieron, porque ya estamos cansados ya de la empresa, de tantos que nos están pidiendo de recibo, y estamos puntuales con todos los vecinos, y ya estamos cansados ya, por si no, ellos no nos, ya hicimos solicitud, ya fuimos a Coatepeque, a Malagatán, a Catarina también, pero no, no nos quieren a, atender su demanda, atender, sí, atender su demanda, entonces, ahorita, ya los vecinos ya dijeron que si ellos no nos cumplen con ese, que nos comprometieron de los postes, ya, casi ya todos los vecinos ya están, ellos ya han dicho que se van a colgar, o sea, se van a poner inconsistencia, más que todo, bueno, eso lo dejamos, verdad, para nuestros seguidores, ahí, pues, van a ver este video, bueno, esa es molestia, verdad, de acá, de don Armando, de acá, de Cantón, Buena Esperanza, Radio Victoria, la Voz de los Pueblos.